hola hola qué tal amigos de youtube espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día los saludo con el gusto de siempre su amigo oscar y para esta ocasión vamos a dar solución a un vídeo que tengo en el canal el cual es cómo reparar windows 10 cuando este no accede muchos me han estado preguntando que cómo entro al modo recuperación o cómo es que entro a las pantallas de recuperación y pues en esta ocasión les vamos a dar solución y les voy a comentar que a partir de windows 7 o en windows 7 con presionar la tecla f8 desde el inicio podríamos acceder a este modo pasan los sistemas operativos se van actualizando y está estas opciones se van perdiendo así que lo que vamos a hacer es lo siguiente es el procedimiento para cómo podemos acceder a lo que es el menú de recuperación cuando no los deja entrar a este menú y es hacerlo manualmente porque no hay ninguna tecla que nos permita realizar este procedimiento así que vamos a hacer manualmente y bien les voy comentando para realizar este procedimiento debemos de presionar el botón de power de nuestra computadora realizarlo durante unas tres o cuatro veces para que así nos mande a lo que es diagnosticando nuestra pc y nos meta lo que es este menú estas o estas veces que debemos de ir apagando y prendiendo nuestra computadora lo debemos de hacer consecutivamente ya que si dejamos de hacerla consecutivamente pues ésta no iniciará y bien lo primero que vamos a hacer es teniendo acá nuestra computadora suponiendo que nosotros estemos en un bucle infinito y que esta computadora pues no no acceda lo que vamos a hacer es apagar presionar lo que es la tecla de perdón este el botón de power de windows de la computadora posteriormente vamos a presionar el encendido ya que tengamos esta vamos a ir contando las ocasiones en que se va va accediendo al sistema o al arranque del sistema posteriormente vamos a hacer lo mismo recordándoles que esta es la primera ocasión cuando entra lo que es la marca de la computadora o el logo de la computadora igual de igual manera y presionamos el botón de power y volvemos a inicializar consecutivamente este procedimiento es consecutivo así que como pueden ir observando ahí ahí vamos viendo cómo realizamos este procedimiento para darle solución y que podamos entrar a las pantallas de recuperación para aquellos que no puedan acceder a esta pantalla ahí vamos con el segundo de igual manera cortamos acá lo que es la energía y damos el botón de power y de nuevo otra vez y si inicializamos nuestro windows hasta que éste nos diga nos entre las opciones de esta de recuperación y nos diga diagnosticando su pc acá miren como dice preparando reparación automática como pueden observar pues ya entramos a lo que es este modo únicamente como les digo es con la opción o con la con lo que es este el botón de power de de la computadora y con esto logramos entrar a las opciones de recuperación como pueden ir observando y ahí nos dice diagnosticando su pc y de este modo hemos entrado a lo que sea a esta opción que es la que veníamos buscando para poder acceder a la reparación de la computadora y pues no está de más repasar lo que son los los menús que nos ofrece acá nos vamos a opciones avanzadas acá nos dice que la computadora o la pc no se inició correctamente nos dice que opciones avanzadas y pues acá ya estamos en este menú les recuerdo que para empezar a probar las configuraciones que tenemos en ese vídeo de cómo reparar tu pc o windows 10 cuando ese no accede al sistema se va uno a solucionar problemas y acá nos vamos a opciones avanzadas acá ya tenemos desde lo que es la reparación de inicio ese es para los problemas que nos que son muy básicos por así decirlo o que se pueden reparar solo con este modo acá nos vamos a la configuración de inicio es para cambiar los comportamientos de cómo vamos a inicializar nuestra computadora posteriormente tenemos lo que es el símbolo del sistema es ahí donde se pueden introducir comandos para que nosotros al momento de estar trabajando la computadora tratemos de darle solución mediante comandos y acá tenemos lo que es la desinstalación de las actualizaciones perdón esto es cuando tenemos actualizaciones de calidad o actualizaciones del sistema y esto lo que hace es desinstalar hacia una hacia la actualización anterior que teníamos y de este modo podemos reparar también nuestra computadora acá también podemos restaurar lo que es el sistema este es usar un punto de una copia de seguridad perdón es usar un punto de restauración guardado en el equipo anteriormente es decir que cuando nosotros tenemos o cuando nuestra computadora nos va creando puntos de restauración podemos regresar a lo que es el punto anterior hasta donde nuestra computadora trabajaba bien y de este modo podemos inicializar nuestra computadora y va a ayudar a que nuestra computadora inicialice con esas configuraciones bien pues ahí ya vemos que con ese método entramos a lo que son las opciones avanzadas o opciones de recuperación y pues acá ya tenemos algunas otras cosas pero ya se pueden apoyar del otro video donde explico correctamente como se utilizan todas estas opciones o cual es la mejor manera para utilizar estas opciones y bien amigos pues nos vemos en un siguiente video les recuerdo que yo soy su amigo Oscar recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba video YouTube se las notifique comentar los videos y sobre todo darle like a los videos nos vemos en un siguiente video les recuerdo yo soy su amigo Oscar, amigos gracias